Gracias por ver el video. ¿Es peripatético? Ah, no pienso pasear ni de coña, que estoy jodido de la cadera. Pues aquí, donde tú quieras. Ahí. Ahí estás. Y además has venido a hablar de tu libro también. No, simplemente es una chaleta porque si no se me olvidan cosas, se me olvidan datos. Pues tú ya has la palabra y yo te haré una señal si veo que el tiempo se prolonga. Pero espera, ¿de qué tengo que hablar y cuánto tiempo? A ver, el director del curso. Diez minutos, le vamos a dar. Veinte, veinte minutos. Quince. Quince. Venga, si quieres me sienta a tu lado. Vale. Luego las preguntas irán después. Pero esto es todo tuyo, ¿eh? Es todo mío. Bueno, yo me parece que dije que quizás se podía empezar con un tema quizás más políticamente incorrecto e imaginable hoy en día, que es colonialismo. Bueno, pues vamos, vamos con esa, con ese toro. Bueno, se puede calcular que la unidad de fenicios y griegos creó las primeras enclaves prósperos del Mediterráneo entre el siglo VIII y el siglo II, que fueron ciudades independientes, democráticas, como Tiro, Sidón, Trípoli, y que aquel imperio comercial subsistió hasta que llegaron los romanos con una sociedad clerical militar de raíz esclavista y se sobrepusieron a ellos. Luego el imperio romano desde el siglo II hasta el siglo V que sucumbió, pues bueno, fue una lenta historia de decadencia interna combinada con una expansión externa fulgurante y brillante. Podemos ver ejemplos de la diferencia entre colonialismo en tiempos greco-fenicios comerciales y colonialismo en tiempos clerical-militares romanos, con la diferencia entre la prosperidad y la voluntariedad que presidían los intercambios de esas ciudades que mencioné antes, muy, muy prósperas, las más prósperas del Mediterráneo, con una empresa, por ejemplo, como el sometimiento y luego posterior conversión de la actual Rumanía, entonces se llamaba Dacia, a manos del emperador Tajano, un español de nacimiento, gente de Mérida, como la dinastía de los antoninos. Fue muy diferente porque los escasos recursos que tenía Roma efectivos, financieros, pues se gastaron en la empresa de someter a aquellos bárbaros reyes y luego no había botín, es decir, te apoderabas de todo aquello y dices, bueno, ¿y ahora para qué me ha apoderado de esto? Si aquí no saco ni materias primas, ni esclavos, ni nada. Lo más que se sacaba en aquella época, claro, clerical-militar, es que como se hundían los mercados de cosas, pues crecían los mercados de personas y entonces pues cada vez había más, hombres, mujeres, niños, viejos, comprados y vendidos en los mercados. Después de la caída de Roma, Europa, que había sido en cierta medida la parte de Europa dominada, controlada y gestionada por los romanos, que había sido una potencia expansiva, se convirtió en un territorio depauperado, castigado por la lepra, la incomunicación y sobre todo invasión de pueblos limítrofes, desde los mongoles a los magiares, bizantinos y sobre todo árabes, que saqueaban sistemáticamente nuestro continente. Europa empezó a renacer, como sabemos, en la época llamada renacentista, coincidiendo con la extisión dentro del cristianismo, que creó por un lado a los reformados y por otro lado a los católicos ortodoxos. Y empezó a cambiar las tornas, es decir, en vez de ser un continente saqueado e invadido, empezó a ser un continente saqueador e invasor. Lo que pasa es que la primera gran potencia en este sentido, que fue la península ibérica, a través de la navegación de la distancia, Portugal y España, no lo hacían así abiertamente como vengo aquí y te expolio. No, no. Iban ahí a llevar la verdad con mayúscula, y con la verdad con mayúscula estaba el derecho de cobrar protección, el tipo de peaje que hizo millonarios a Capone y ahora mantiene en la opulencia los carteles mexicanos, por ejemplo. O sea, esa combinación de, por un lado, limpio tu espíritu, y por el otro lado, poco que tengas me lo llevo. Tampoco se puede negar que España, en la empresa colonizadora de América, demostró una benevolencia, una compasión inusual. Vamos, en realidad creo que no hay un ejemplo en la historia universal parecido, de benevolencia al que se expresan las leyes de Indias, en la actitud de Isabel la Católica, y en la formidable colección de hombres ilustres y sabios que configuran la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca es la primera reinterpretación del mundo comercial que emerge tras la crisis de la sociedad clerical militar impuesta durante más de mil años por, primero, el Imperio Romano y luego las tribus germánicas que se quedan con sus posesiones. Es admirable como gentes del tipo del Padre Mariana, Molina, Suárez, Bañez, Vitoria, Las Casas, piensan en una sociedad pacífica donde las personas compran y venden cosas y se prohíben comprar y vender personas, que es lo que venía sucediendo durante más de mil años. Luego, después de la industrialización, cuando se han puesto en práctica unos modelos alternativos de la colonización hispano-portuguesa, que son los franceses y, sobre todo, los holandeses y los ingleses, pues también se crea el tipo de colonia donde lo básico es el intercambio mercantil y las metrópolis, las potencias coloniales, no vienen a venderle a la gente la verdad, con mayúscula, sino que vienen a instalarles novedades y a traerse materias primas, que es lo que suelen tener los países colonizados por ingleses, holandeses, fundamentalmente, y en cierta medida por los franceses también, en el sudeste asiático y parte de África. Cuando ya, tras la industrialización, se polarizó el mundo en una nueva variante, que es la de los últimos y los primeros, los explotados y los explotadores, los buenos y los malos, pues entonces el colonialismo empezó a aparecer como el prototipo, la quinta esencia de lo que empezaba a odiarse, que se llamó capitalismo. La palabra capitalismo es bastante más reciente de lo que ustedes imaginan. En realidad, nombra la sociedad que surge de tecnificar y sistematizar la innovación. Frente al anterior, que lo que hace es tecnificar y sistematizar la coerción, la presión sobre los demás, el terror, la censura, la ortodoxia. Bueno, entonces, a partir de entonces, colonial es otra forma como de infernal, de corrupto, satánico, miserable, ladrón, asesino. Y en esas andamos todavía en parte. Sobre todo porque después de plantearse ya claramente el conflicto entre capitalistas y comunistas, termina la Segunda Guerra Mundial y nos encontramos con tres mundos. Uno, llamado Primer Mundo, pero en realidad más típicamente comprensible como Occidente, los valores de Occidente, un segundo mundo que es el de la Unión Soviética, sus satélites y la China que acaba de hacerse comunista, empieza a hacerse comunista desde el 49 cuando ya gana oficialmente Mao y que prácticamente tiene como la mitad de la población mundial y un tercer mundo llamado no alineado pero en realidad más que alineado y súper pringado con el poco de dinero pero sobre todo el mucho armamento que pasan los rusos y luego los chinos. Y ahí se juega la gran batalla de la descolonización desde los años 50 hasta aproximadamente finales de los 60 pero en realidad se prolonga hasta casi el 85-89 que es cuando se va el gran contingente cubano llevó a ser más de 50.000 hombres armados hasta los dientes que estuvieron montando pero muchas cañas en Angola en Angola Mozambique y Etiopía entre otras zonas de África. ¿Qué cundió en aquella época? ¿Qué se pensó que iba a acontecer? Pues que en el momento en que adquirieran la independencia todos esos países pues instalarían última tecnología y sin tener ningún problema más pues se pondrían a la cabeza económica del mundo y todo iba a ir fenomenal. Entonces por ejemplo para un hombre como Sartre que tú mencionabas antes los superhombres del planeta tenían nombre propio uno se llamaba Patricio Lumumba y el otro se llamaba Ernesto Che Guevara. Estos eran los modelos digamos de superhombres en el sentido Nietzscheano. Tengo algunos datos curiosos que recuerdo aquí por eso me traigo el libro como chuleta porque como son datos puros datos la primera colonia digamos anticolonialista fue Mongolia que con una extensión tres veces superior a España y una población bastante inferior en 1924 se incorporó al imperio soviético. Y hace eso naturalmente que imperio es imperio norteamericano. Los rusos no tienen imperio no que va ni los tares son imperio ni Putin es imperio ni fue imperio durante 80 años la Unión Soviética no, 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 no. Eso es colaboración cooperación y todo el mundo tiene ahí derecho de entrar y salir cuando sea no hay injerencias nada, nada. Es una cosa tipo pues eso como ahora Maduro por ejemplo que puede ser una de las últimas manifestaciones del fenómeno. Entonces Mongolia se incorporó en el 24 a este esquema y en 10 años perdió dos tercios de la cabaña y un tercio de la población. Eso en términos genéricos. Vamos a ver aquí. En Yalta Stalin prometió que el principio de autodeterminación y el principio de no injerencia lo cumpliría estrictamente la URSS y es lo que por ejemplo reclama actualmente Maduro que nadie hiciera y que se deje la autodeterminación de las soberanías nacionales. Bien no necesito recordarles lo que pasó con toda la Europa soviética que en vez de poder acceder al plan Marshall que enriqueció brutalmente a Europa Occidental empobreció brutalmente a Europa Oriental con ese engendro llamado Comecon. ¿Qué es lo que finalmente olvidó desde Marx a Maduro? Que la diferencia entre acumulación real y acumulación imaginaria. O sea si se crea o no capital. ¿Cómo se crea capital? Pues miren ustedes así resumiendo a lo bestia significa que entre el proceso de creación de un bien y el proceso de consumo de ese mismo bien se van produciendo en las cientos limitados o millares de mediaciones que separan la producción y el consumo se van produciendo superávits pero no superávits abstractos sino superávits reinvertidos en el propio proceso del que hablamos. Allí donde en vez de una sociedad comercial hay una sociedad clínica militar los superávits son absorbidos siempre en censura y policía una y otra vez de modo que la acumulación es una y otra vez imaginaria. ¿Qué es lo que nos dijeron del colonialismo Sartre y su discípulo Fanon? Pues que sin la rabia permanente sin la rabia perpetua sin la furia crónica elevada a compromiso vital no hay manera de que el hombre se cree a sí mismo. El hombre necesita un círculo cerrado textual Sartre un círculo cerrado de odio y venganza para resurgir. Muy bien. Entonces uno esperaría esta gente lo que quiere es mestizaje y quiere que el hombre blanco se mezcle con... No. Esta gente está diciendo que el negro es superior. O sea, el llamado antiasimilacionismo es otro nombre del panafricanismo que prospera muy fuerte desde los años cincuenta y empieza un poco a caducar a finales de los años ochenta. Franz Fanon que escribió el famoso Condenados de la Tierra en el sesenta y uno nos dice que camaradas no rindamos tributo a Occidente La humanidad espera de nosotros cosa distinta de la imitación que sería una caricatura obscena. Bueno, de leer a Fanon surgió no ya Jomeini sino que verdaderamente el origen del del integrismo islámico Ali Shariati un hombre que nació en el 33 y murió en el 77 en su gran documento El martirio Álzate y préstate testimonio publicado en 1965 pues fundó el revival islamista. Parece que no pues esto depende de Fanon y de Sartre. Vamos a ver me parece que ya estamos terminando ¿no? Espera que terminaré yo. Vale, vale. Este es el papel peor. Muy bien. Entonces bueno una de las cosas que creó el anticolonialismo es esa extraña sensación por ejemplo nosotros recordamos a los griegos a los romanos a los germanos con admiración y la gente va a ver las ruinas de Ampuria o las de Cádiz y nos alegramos de que estuvieran los romanos los germanos y esto. Ahora por ejemplo en México hay que esconderla donde están los huesos del pobre Cortés porque si alguien los descubriera los sacarían y se defecarían sobre ellos que cosa más noble claro a mí me parece que cuando se odia a la civilización que te ha enseñado a vivir que te ha enseñado las innovaciones que te ha enseñado a ser civilizado lo que hace es un daño neurológico incalculable y que en el futuro lo único que cabe que se puede esperar de eso pues es tratamiento pues eso como para Alzheimer o para Parkinsonismo porque esas pobres gentes se han sumido en una autodestrucción que es el odio el rencor la ignorancia y encima todo eso como justicia Fernando bueno ya he terminado pues muchísimas gracias por favor ahora fue una cosa ha sido un caudal de conceptos enorme y además bastante heterodoxo por otra parte cuando acabe cada uno de los intervinientes vamos a tener un coloquio para poder enzarzaros si queréis con más días venga pues vamos a por la siguiente yo ya no tengo que hacer nada más ¿no? yo no sé por ahora yo me voy para allá sí, sí yo te ayudo la pedaca de sonido un caudal la pedacal la pedacal